No toques lo que no te corresponde en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No toques en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gloríficate. Gloríficate. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Instala tu reino en mi casa. Oramos en el nombre de Jesús esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirte que busques a alguien alrededor tuyo. Tome sus manos y bendiga a su familia. Y se lo diga. Te bendigo. Bendigo tu casa. Bendigo tu familia. Bendigo tus hijos, tus padres. En el nombre de Jesús. Trabajen los sacerdotes esta noche. Acercate a alguien que tenga cerca. Especialmente si no lo conoces, si no sabes su nombre. Acercate esta noche. Toma sus manos y decíselo. Bendigo tu familia. Bendigo tu casa. El lugar donde vivís. Te bendigo. En el nombre de Jesús. Y hablo cosas buenas. Sobre tu vida. Sobre tus hijos. Sobre tus padres. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sí, amén. ¿Está de acuerdo la iglesia? Amén. En el nombre de Jesús. Tenemos dos bebés esta noche. Quiero hacer algo que hicimos en la mañana. ¿Está Tobías Fernández? ¿Está? Vengan, vengan. Párense aquí adelante. ¿Y está Mateo? ¿Sería Sichielo? ¿Está Mateo? A ver. ¿Llegó? ¿Mateo Bautista? ¿Llegó Mateo Bautista? ¿Llegó Mateo Bautista? Bueno, vamos a hacer algo que hicimos esta mañana. Me levanté esta mañana con esta carga. Vamos a hacer que la iglesia bendiga y abrace a Tobías. ¿Sí? Así que, ¿qué te parece, Mauri? Vení, tráete la Marcela. Hacelo a trabajar hoy. Voy a pedirles que tomen ese bebé. A UPA. Vamos a orar por él. ¿Sí? ¿Y alguien más esta noche está dispuesto a gozarse? La palabra dice que nos alegramos con uno que se alegra. Y este bebé los puso contentos, ¿no, chicos? Así que nos gozamos con ellos. ¿Alguien más dice yo quiero rodear este bebé de bendición? Si alguien más quiere, venite al frente. Dejá tu lugar. Vamos a rodear este bebé. ¿Sí? Vamos a bendecirlo. Y entonces esta noche el cuerpo se goza, disfruta, se alegra y abraza a este bebé y lo bendice. Y no es la oración de alguien, es la oración de la iglesia. Así que los que están aquí al frente y usted que está ahí sentado, extienda sus manos sobre este bebé y bendígalo. Que la vida de Tobías sea bendecida. Como iglesia oramos por este bebé en esta noche. Lo bendecimos. Oramos por toda la familia. Oramos por sus papás. Que tengan la sabiduría, la gracia de Dios para criar este bebé en el camino y de la mano de Cristo. Y oramos que Dios lo rodee y vaya caminando adelante de ese bebé. Y además le cuide la espalda. Y que no le falte la presencia de Dios jamás. En el nombre de Jesús. Que el Señor lo proteja. Lo encamine a grandes cosas. Y mis hermanos oramos como iglesia por nosotros mismos. Estamos diciendo, Señor, que seamos una congregación que hace cosas siempre por las generaciones que vienen. En el nombre de Jesús. Así que bendecimos a Tobías. Como iglesia esta noche lo bendecimos. Lo abrazamos. Lo amamos. Nos gozamos con ustedes. Damos gracias por su llegada. En el nombre de Jesús. Nos alegramos con ustedes. Y lo bendecimos como familia de Dios. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. 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 Cuando usted llegó esta noche, le dieron la revista, ¿verdad? ¿Se la dieron? ¿Cuántos la tienen? A ver, muéstrame. No me mienta. Ahí está. Bueno, estas revistas no deben quedar en nuestras casas. Usted quiere, lealá. Pero no deben quedar en nuestros hogares. Deben irse de nuestras casas. Deben ser entregadas. Deben ser dejadas en un buzón. Deben aparecer en el asiento del tren, del colectivo. Tiene que estar en la casa de tu vecino. Tiene que ir a parar a un negocio. Así que no deben quedar las revistas en nuestras casas. Si tenés la preocupación de llevarte algunas para tu barrio. No quedan muchos. Quedan poquitas. Pero de las poquitas que quedan, podés llevártelas. Querés dejarlas en un negocio de tu barrio. Querés entregarlas a algunos de tus vecinos. Podés llevarte algunas. Algunas. Pero no sé cuántas quedan. Esta mañana quedaban poquitas. Así que supongo que ahora quedan muchos menos. Pero quiero pedirles que abran la revista en la página central. Nosotros disfrutamos de algo en nuestra ciudad que es un regalo de Dios y un trabajo de la iglesia de muchos años. No es un trabajo de alguien en particular, sino es un trabajo de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Pero cada año vemos retroceder a Halloween en nuestra ciudad. Cada año son menos los negocios, cada año son menos las escuelas, cada año son menos las fiestas y le damos gracias a Dios. Eso es fruto de la oración, pero también es fruto de cada uno de nosotros compartiendo luz, hablando, interviniendo en los colegios. Si usted va a un negocio decorado de esta manera, hable con el dueño, pídale hablar, explíquele el significado de esto. Una fiesta que nosotros como país no la queremos ver avanzar en nuestra tierra. Una fiesta que no tiene nada que ver con nuestra identidad ni con nuestras tradiciones, que no la queremos ver crecer en nuestra nación. Y además, los países que la tienen implantada se quejan porque es su día de más pérdida, de más angustia, de más desaparición de chicos. Una fiesta que tiene que ver netamente con el ocultismo. Entonces, usted tiene allí un material de información que le sirve para poder compartirlo. Y es parte por lo que la revista debe llegar a sus vecinos, debe llegar a los colegios. Pero además, sea activo. Yo lo conté que hace un par de años entré a un supermercado aquí en la ciudad. Estaba decorado de Halloween y cuando me fui a pedir el libro para quejarme. Y cuando iba a leer el libro vi que, no sé, había 20, 30 que habían escrito antes que yo. Mucha gente de la iglesia. O sea, alguien le había puesto, no voy a venir a comprar un mes y le voy a decir a todos mis amigos que no vengan. ¡Guau! Y yo, envalentonado por todo lo que leí, también les puse algo horrible. Pero el asunto es que a las 48 horas habían sacado la decoración. Entonces hay que hablar. Hay que enseñar. Hay que explicar. Que mientras un montón de naciones no saben cómo resistir estas cosas. En Estados Unidos uno entra a los foros de información oficial, por ejemplo, sobre desaparición de personas. Y uno de los picos del año es la noche de Halloween. Porque mientras mucha gente celebra una cosa que parece una fiesta de disfraces, el ocultismo lo practica en serio. Entonces, no permitamos que esto avance en nuestro país. Usted informe, hable, informe a sus vecinos, compártalo. Pero hable en la escuela donde van sus hijos o póngase, sea activo. En contrapartida de esto, el sábado que viene a las 6 de la tarde, vamos a tener en la Plaza San Martín, desde las 6 y hasta la noche, ilumina. Ilumina es la fiesta de la luz. Y no solamente queremos decir no celebramos esto, sino a dar una opción. Así que en Plaza San Martín, el sábado, desde las 6 de la tarde y hasta la noche, usted va a recibir la información de eso, la va a tener en las redes. Pero desde las 6 de la tarde y hasta la noche, vamos a tener la fiesta de ilumina. Es la segunda vez que se hace. Este año va a ser un poquito más grande que la del año pasado. Y esperamos que cada año crezca un poco más. Y va a ser una fiesta alrededor del arte y del concepto de la vida. Y alrededor del concepto de lo que es la luz de Dios. Así que hágase el tiempo para pasar por Plaza San Martín en el sábado. Por favor, aquellos que tienen barcas, todos nuestros jóvenes y adolescentes están con mucha tarea alrededor de esto. Así que será muy bueno, los que tienen barcas, acercarse a Pablo, acercarse a Samuel. Por ahí lo vi a Alan y a algunos de los líderes adolescentes. Ahí está Loren y demás. Y preguntarles, bueno, a ver en qué puedo sumar. Cómo puedo sumarme. En qué puedo colaborar. En qué puedo ayudar. Para que cada año esto sea un poquito más grande. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Entonces, sábado que viene. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Que usted pase por Plaza San Martín el sábado a partir de las 6. Pare ahí, pase un rato. Pase dispuesto a colaborar, pero a participar y apoyar esta actividad. Nuestra presencia suma. Nuestra presencia, nuestra sola presencia ya dice algo y suma. Así que no deje de participar de esto. Y además, cuando usted entró, le dieron el libro de los 40 días de ayuno y oración, ¿verdad? ¿Lo tienen? ¿Cuántos no tienen este libro? Ni aquí ni en sus casas. Quienes no lo tienen, ni aquí ni en sus casas. Deben llevárselo. ¿Sí? Deben llevárselo. Hoy comenzamos 40 días de oración por la nación. Este año somos 4.500 iglesias participando de esto. Somos casi 400.000 personas en todo el país, orando todos los días por lo mismo, clamando por lo mismo sobre la nación. Así que, hace tu parte. ¿Alguno acá se quejó del país alguna vez? Levanten la mano. Levanten la mano que le va a ser bien. Entonces, haga ahora otra cosa. Muévase de otra manera. Háblele al país delante de Dios. ¿Sí? Usted ya habló del país en otros lados. Ahora hable del país delante de Dios. Vamos a hablarle a Dios de las familias de nuestra nación. Vamos a hablarle a Dios del gobierno de nuestra nación. Y vamos a hablarle a Dios de la relación nuestra con nuestra nación. Así que esto comienza hoy. No sé cuántos ya vieron los devocionales, pero, además del libro, usted tiene un complemento que lo puede ver a través de las redes sociales o de la web de la iglesia. Y tenemos el devocional, ¿no, Edu? Ahí, para pasarlo, esta mañana lo hicimos y lo vamos a hacer nuevamente ahora. Hoy comenzamos con el primer día de estos 40 días, hablando de que Dios es nuestro Padre. Vamos a verlo. Muy bienvenidos a los 40 días de ayuno y oración. Este es nuestro primer día y por delante vamos a tener 40 días para buscar a Dios, para orar. Te aliento que junto a tu Biblia puedas tener, como lo hago yo, mi libro devocional, donde todos los días ahí vamos a tener una palabra del Señor. Vamos, entonces, al texto de nuestro primer día y al título. El título es Mi relación con Dios. El texto lo tenemos en Isaías 43, 7. Dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Claro, necesitamos que en nuestro primer punto, aceptar la paternidad de Dios, que Dios es nuestro Padre. Es interesante observar la conformación de la Biblia. La Biblia se divide en dos testamentos. Antiguo Testamento, compuesto por 39 libros, y Nuevo Testamento, compuesto por 27 libros. Ahora, presten atención, en los 39 libros del Antiguo Testamento, en solo dos oportunidades, se lo menciona Dios como Padre. Claro, te preguntarás, ¿y cómo se lo referencia a Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, se lo llama Elohim, es el Dios creador, el Yadai, es el Dios sustentador, y más preferentemente, como todos conocemos, Jehová, es el gran Yo Soy. Pero prácticamente no tenemos referencias del Dios Padre. Es un Dios lejano, un Dios distante, un Dios creador del universo. Ahora, observen ustedes en Malaquías, en el capítulo 4, versículo 5, ahí tenemos la última referencia de Dios, como el Jehová. Ahora, cuando damos vuelta a la página, entramos al Nuevo Testamento, y ahora, ya en el Nuevo Testamento, no aparece más Jehová, no está más Elohim, no está el Yadai. Simplemente Jesús nos habla del Padre. En los cuatro evangelios, en más de 220 oportunidades, Jesús se refiere a Dios como el Padre. Solamente en el evangelio de Juan, y ahí me tomé el trabajo de estudiarlo, de manera personal, y marcar una tras otra las menciones. En el evangelio de Juan, en más de 120 oportunidades, cuando Jesús habla de Dios, lo hace en referencia del Padre. Y esto es muy interesante, porque decimos en nuestro devocional, cuando nace un hijo, nace un Padre. Es decir, cuando yo me doy cuenta que soy hijo, entonces Dios empieza a ser para mí Padre. Esto nos revela qué tipo de relación tenemos con Dios. Algunos lo ven solamente como el Señor, y su relación está reflejada como esclavos. Es decir, es tan importante descubrirme como hijo, porque cuando nace un hijo, nace un Padre. Si yo puedo experimentar que soy hijo de Dios, inmediatamente Dios se descubre para conmigo como ese Padre. Es el Padre que me abraza, es el Padre que me acompaña, en cada momento. La revelación del Padre me da la oportunidad de experimentar el sentirme amado y aceptado en esta vida. Es en los brazos del Padre donde yo puedo tener identidad, seguridad. Y qué interesante, es que Él me ama tal cual como soy, y no como debería de ser. Muchas veces corremos en esta vida procurando la aceptación de ese Padre. Queremos ser ese hijo para merecer el amor del Padre. Cuando pude tener esta experiencia, ¿sabés qué me pasó? Me relajé inmediatamente. Sentí que era amado, sentí que era hijo, sentí que era querido. Y esto fue una experiencia espiritual tan profunda que cambió mi vida. Por eso vamos a comenzar estos 40 días declarando, soy un hijo, soy un hijo amado, mi Padre me ama, no tengo que hacer nada para ser amado. Que esta palabra te pueda acompañar todo este primer día, que puedas tener, y esta es mi oración, y la oración que juntos vamos a elevar. Decirle, Padre, soy tu hijo, gracias por tu amor, nunca más seré el mismo. Oremos para terminar. Padre, nos dejamos abrazar por tu amor. Experimentamos tu amor, y al experimentar el amor, experimentamos la seguridad de poder caminar en esta vida sabiendo que somos hijos de Dios. Gracias por ese amor eterno. Ya no solo serás el Creador, ya no solo serás el Señor. Ahora te podré experimentar como mi Padre. Que en estos 40 días puedas tener una maravillosa experiencia de descubrirte como un Dios de amor y como mi Padre eterno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, experimentá el amor, dejáte amar por el Padre que siempre te ama. Bueno, cada uno de los días usted tiene en su libro una reflexión y va a encontrar en la web de la iglesia o en las redes de la iglesia un video de este tipo por alguno de los pastores que más, de alguna manera, marcan la obra del país para que usted compleje la reflexión del libro. La verdad es que el video está súper libre. Usted lo puede ver incluso desde su teléfono, carga muy rápido, así que casi que con cualquier dispositivo usted lo puede seguir. Pero debe tener el libro. Así que si no lo tiene, lléveselo. Si usted no tiene el dinero para pagarlo hoy, lo termina de pagar otro día. Si no tiene el dinero para pagarlo jamás, no lo pagará. Nadie lo va a controlar si usted paga o no paga. Es un tema suyo. Nadie le va a controlar si usted lo hace o no hace. El libro tiene el costo de dos diarios. Vale más o menos dos diarios del domingo. No se pudo hacer el libro más barato que eso. Pero aún así, si usted tiene dificultades con el costo, lo lleva. Lo lleva de cualquier manera y lo va completando cuando usted puede. Pero el asunto es que lo tenga. Así que aquellos que no tienen el libro esta noche, no se vayan de aquí sin tener su libro devocional. Hay además, como vieron, un libro de devocionales para chicos. Así que aquellos que tienen chicos, yo diría menores de 10, el libro de los 40 días para chicos también está allí disponible. ¿Tienen sus Biblias? ¿Sí? ¿Lo tienen? Bueno, acompáñenme, por favor, a Génesis, capítulo 12. Este año, los devocionales, ¿cuántos ya han participado otros años de los 40 días? ¿Cuántos ya participaron? Bueno, este año tiene un agregado, Madeina, Drogué. ¿Sí? Cada día tiene, vence con el bien y el mal. ¿No? Cada día tiene un desafío de eso. Y para los que ya lo hicieron a la mañana, espero que puedan hacer esto esta noche antes de irse a dormir y repartirlo mañana. Escribir una carta con tu testimonio y dársela a alguien. El desafío es poder llegar a escribir 10, pero por lo menos una que escribas y entregues. Fíjense, otra vez, vamos a ser más o menos 400.000 personas participando de esto por día. Imagínense que el 10% haga su carta y que mañana estemos repartiendo por todo el país 40.000 cartas con el testimonio de cómo conocimos a Cristo. ¿Usted cree que eso va a tener un impacto en la nación? ¿Cree o no? Haga su parte. Escribala a su manera, con una letra que se entienda, que parezca español, y entréguesela a alguien, ¿sí? Dejen en el buzón de su vecino, entréguesela a alguien. Mañana vamos a hablar sobre el lugar, nuestro lugar en la vida. Y el pastor Silvestri escribió sobre el aborto y demás. Así que también va a ser un día muy especial. Y cada día algún pastor de trascendencia nacional nos invita a mirar la palabra y a reflexionar. ¿Tiene su Biblia entonces? ¿La tienen? Bueno, vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Este es un pasaje fácil de encontrar, ¿eh? Génesis capítulo 12. El devocional de hoy, algo que vamos a mirar ahora en la ofrenda, y la palabra esta noche van juntos. Así que, ¿qué les parece? Vamos a orar, y vamos a pedirle a Dios que nos hable. ¿Sí? Vamos a pedirle que esta noche tengamos de parte de Dios revelación. ¿Amén? ¿Sí? Vamos a pedirle esto al Señor. Vamos a pedirle que Dios esta noche tenga para cada uno de nosotros revelación. Es decir, que Dios tenga la palabra aplicada a nuestra vida. Y que no sea algo que aprendamos, sino algo que apliquemos en nuestra propia vida. ¿Amén? ¿Cuántos se animarían a orar así esta noche? Entonces, ahí donde estás, alzá tu mano. Decirle, Señor, háblame. Háblame, ¿sí? Háblame. Que a mí se me revele tu palabra y que se me revele mi propia vida esta noche. Háblame en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay allí, en Génesis, perdón, capítulo 14, Génesis capítulo 14, la primer pelea del pueblo de Dios. La primera pelea, la primera situación de andar a los espadazos del pueblo de Dios está allí, en Génesis capítulo 14. Es la historia de un hombre llamado Abraham. Cuando Dios arma la creación, automáticamente pone un matrimonio, una familia para que cuide la creación y la gobierne para que eso tan preciado de Dios, él pone un matrimonio a cuidar eso. Bueno, ustedes saben la historia de Adán y la caída y todo el asunto. Y cuando Dios vuelve y sale con el plan B, porque bendito sea Dios que tiene plan B. ¿Amén? No sé por qué número de letra van ustedes. ¿Sí? Algunos vamos por la Z, ya no, estamos por cambiar de apabeto. Pero bendito sea el Señor que tiene plan B. Y entonces cuando Dios vuelve a armar, otra vez lo arma con una familia. Agarra un hombre de 80 años con su esposa que se llama Sara y les dice, a partir de ustedes voy a armar una familia y en la familia de ustedes serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué el diablo está en contra de tu familia? Bueno, porque la familia, el vínculo matrimonial, la relación entre los padres y los hijos es el plan de Dios para bendecir y sanar la creación. Por eso el infierno se levanta contra tu casa, contra tu matrimonio, contra tus vínculos con tus hijos, con tus padres, porque sabe el diablo que una familia en marcha, enfocada, consagrada, es una herramienta en las manos de Dios muy difícil de vencer. Y luego en la palabra lo vamos a ver más profundo. Y entonces allí, en Génesis capítulo 14, está la primer pelea. Abraham se entera que su sobrino, que se llamaba Lot, y vivía en una ciudad que se llamaba Sodoma, estaba bajo ataque. La ciudad de Sodoma estaba siendo atacada por un tipo que todos ustedes conocen, se llama Kedorlaomer. ¿Les suena? ¿Sí? Lo tenían ya, ¿no? Sí, yo lo sabía. Pero bueno. Entonces, este rey estaba atacando la ciudad de Sodoma. Y Abraham, claro, Abraham tiene que levantar una familia, y todavía no tiene hijos, y el único familiar que tiene es un sobrino, y se lo están por matar. Entonces, Abraham, no importa la edad que tiene, no piensa que tiene 80 años, no le interesa nada, se levanta y se pone en marcha. Cuando uno tiene algo por qué pelear, hay un montón de cosas que dejan de importar. Cuando uno tiene algo por lo que está luchando, cuando uno tiene algo que le preocupa, cuando uno tiene algo que le apasiona, hay cosas en el cuerpo que ya no te duelen, hay situaciones que no te molestan, hay un montón de cuestiones que pasan a segundo plano, porque uno tiene que defender algo que Dios le dio. Y Abraham tiene que levantar una familia, y resulta que el único familiar que tiene lo está por perder. Y entonces, a este viejo no le importa nada, junta a su gente, ¿sí? Se toma un anaflex y encara para Sodoma, ¿sí? Y ahí sale a los espadazos y tiene una lucha y vence. Y luego de vencer, Abraham queda en una situación en la que quedamos muchas veces nosotros. Él termina la pelea, gana, y luego de la situación se le acercan dos reyes. ¿Tienen Génesis 14? Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, la palabra Salem quiere decir paz en arameo, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, el rey de Sodoma también salió y le dice a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió el rey, respondió Abraham al rey de Sodoma, alce mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo tuyo. Y queda Abraham en medio de dos propuestas. Son dos reyes de naciones contrarias, pero lo que tienen contrario es lo que tienen adentro del corazón. El rey de Sodoma va y le dice a Abraham, quédate con la plata, dame la gente. El recurso más valioso de una nación son las personas. Lo más valioso de lo que hay en tu casa es tu familia. Lo más valioso de una iglesia es su gente. El rey de Sodoma lo entiende perfectamente. Así que va a Abraham y le dice, quédate con todo el botín. A mí dame la gente. Y la respuesta de Abraham es, tuyo, no quiero nada. Del otro lado, Melquisedec, rey de otro tipo de ciudad y sacerdote de Dios, arranca dando. Se acerca a Abraham con los elementos que después van a ser de la comunión, con los elementos que van a ser de la Santa Cena. Y se acerca a Abraham dándole, diciéndole, sentate, debes estar cansado. Acá traje pan, traje un malbec, ¿les gusta? Un malbec, ¿sí? Sí, traje acá. Mira tu señora, Eduardo, ¿eh? ¿Sí? Se acerca a Melquisedec y le dice a Abraham, te traje un malbec, según la Biblia que lee de Mercedes, para que lo disfrutes. Él dice, sentate y le comparte y lo bendice. El enemigo siempre te va a pedir, Dios siempre, su primer paso es dar. El primer paso de Dios siempre es dar. El primer paso del enemigo siempre es dame. Y el primer paso de Dios siempre es dar. De hecho, la palabra dice que todo arrancó con Jesús dándose a sí mismo. Y entonces ahí Abraham tiene que elegir a quién responde. Tiene que elegir a quién le responde él, porque los dos dan un paso. Y ahora Abraham tiene que decidir el paso que da él. Y dice la palabra que la respuesta es, con Sodoma nada, con Melquisedec todo. Con el rey de Sodoma cero, con el rey de Salem todo. Con el rey de Sodoma no quiero nada, pero con el rey de la ciudad de La Paz quiero todo. Quiero la comunión, quiero comer el pan, quiero comer el vino. Y Abraham responde dando él también. Ahí hay una cuestión de la identidad nuestra como hijos de Dios. La Biblia destaca que el dar no es una práctica del domingo, sino es una identidad de los cristianos. Nosotros damos el domingo, pero mis hermanos damos los lunes también. Y los miércoles, los viernes también. El dar es una práctica cuando estamos juntos en el altar, pero no es solo una práctica del domingo, es una identidad de nuestra vida. Esta semana tengo una campera, o tenía una campera de cuero que me gustaba mucho. Y aparte me gustaba particularmente porque como algunos de los jóvenes me hinchaban que parecía más viejo, entonces más me gustaba ponérmela. Y resulta que el jueves vieron que lloviznaba esa lluvia finita y vuelvo a casa. Y justo a la tarde me había encontrado con un amigo de aquí de la iglesia que se había llevado un día a una campera de casa y me la había devuelto. Así que llego a casa, meto el auto y viene el hombre de la garita a saludarme. Hay una garita de seguridad ahí en mi barrio y viene a saludarme. Y entonces me dice, ¿cómo estás, Pastor? Y lo hacía frío el jueves y estaba esa lluvia finita. Y él estaba con una campera de zinc. Y entonces le digo, bien, ¿vos cómo estás acá con frío? Me dice, pero bien, bien. Le digo, pero no, no, no tenés una campera impermeable. No, tengo esta campera de zinc, pero estoy bien, me dice. Pero con la campera de zinc se te moja. Sí, está un poco húmeda, pero quédese tranquilo que estoy bien. Y yo mientras abro la puerta atrás del auto y me encuentro con la segunda campera. Y ustedes saben que la Biblia dice que parte de la sabiduría es hablar poco, porque uno es esclavo de sus palabras. ¿Sí? Y entonces no va que cómo es el Señor, ¿no? A veces, espero que no me caiga un rayo, pero a veces te hace algunas maldades, ¿no? Entonces me acordé que justo el ejemplo que había usado para levantar la ofrenda el otro domingo y si tenés dos camperas, da una. Y ahí estaba este hombre mojándose y yo tenía dos camperas. ¿Sí? Y entonces me saqué la campera de cuero y se la di, ¿no? Porque la otra no era impermeable y la de cuero era impermeable. Y la verdad que se la di y dije, ahora se va a abrir el cielo y van a bajar los ángeles y Dios va a decir que buen muchacho, me va a bendecir, ¿no? Y pensé una cosa así, cerré la puerta del auto porque ahora la cierro y la abro dos o tres veces y aparecen diez camperas. No, no apareció nada. Y para ser completamente sincero, no disfruté completamente darle la campera. Y de hecho, ayer cuando volví a la noche, yo fui a practicar al centro de una iglesia y volví a la noche tarde y él pasó por la puerta de mi casa con la campera puesta. ¿Sí? ¿Está bien? Y yo lo miré y dije, es la campera. Es bien de queda, pensé, ¿no? El dar que no tiene costo, tampoco tiene valor. Por eso la Biblia enseña, el rey David decía, no voy a dar algo que no me cueste. Cuando yo doy, si no me duele un cachito, hay algo que no está del todo bien. ¿Sí? Te tiene que doler un cachitín. Uno no le duele cuando da una sobra. Por eso la Biblia prohíbe dar limosna, porque la palabra limosna quiere decir lo que sobra. Nosotros damos ofrendas. Y el dar es una identidad de todos los días, porque es una identidad de nuestra vida, que también ocurre el domingo, pero que ocurre todos los días. Así que yo siempre veo la ofrenda, el momento de ofrendar, como momentos de decidir a quién respondo. Y cada vez que me invitan a dar, me siento en momentos donde tengo que decidir si me quiero quedar o quiero dar. Y el domingo, nuestro acto de venir al altar, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, a ofrendar a Dios, a honrar a Dios, es parte de la práctica del soltar y dar, que debe ocurrir todos los días y además el domingo. Pero no es una práctica del domingo, es una identidad de nuestras vidas. ¿Cuántos me entienden esta noche? Por eso la ofrenda, escuchenme, la ofrenda te tiene que doler un cachito. ¿Me siguen? Tiene que doler un poquito. Tiene que haber alguna cuota de sacrificio. Tiene que haber algo de eso. Entonces, si uno no puede responder así, entonces por ahí uno no ofrenda. ¿Sí? Por eso es que yo a veces, alguien me preguntó estos días, pastor, a veces usted dice que no ofrende. Y sí, porque yo creo en la ofrenda como una acción espiritual. Y creo que si no se hace con mi corazón involucrado, entonces es solamente una costumbre, no va. Es como dar un beso a los hijos por traición. O decirle a mi esposa, te quiero porque corresponde. Tengo que estar involucrado. Yo, mi corazón, mi vida tiene que estar involucrada. Si vas a ofrendar, yo quiero que te involucres con la ofrenda. Porque esa es la ofrenda que la Biblia dice que de esa ofrenda llevan cuenta en el cielo y trae bendición en el cielo y en la tierra. Y de la otra, nadie lleva la cuenta. En un momento pensé entrar porque yo tenía una campera impermeable adentro. Que debía valer 10 veces menos que la que la regalé. Y la verdad, es una campera que tiene un agujerito. Es mi campera, los jóvenes la han visto mucho, porque es mi campera azul de los campamentos. Yo creo que para él, que estaba en una garita, estaba bien la campera azul. Pero la verdad es que creo que para mí no estaba bien darle. Porque no me iba a doler. No la iba a extrañar. Creo que para lo que él hacía, hubiera estado bien, alcanzaba. Pero a mí no me alcanzaba a dar. Entonces, cada vez que estoy desafiado a dar, y particularmente en el altar, podés sufrirlo o podés disfrutarlo. Lo disfrutás si se vuelve una oportunidad. Pero ahora Meli nos va a guiar a celebrar al Señor. Vamos a cantar una canción bien de alabanza. Y yo no estoy diciendo que tenés que ofrendar. Lo que sí te estoy diciendo es que si vas a ofrendar, es así. Si vas a dar, es por este lado. ¿Sí? Y si vas a dar, es por este lado. Y si encima el Espíritu Santo te presiona, y vas a ofrendar, elegí algo que te duela. ¿Cómo me doy cuenta si me duele? Es facilísimo. Cuando lo sacás, el billete se llama ahí. ¿Sí? Así se llama. Y si sufrís tanto que no lo disfrutás de ninguna manera, entonces quizás no ofrendes. Quizás no ofrendes. Pero si vas a participar, yo quiero que te sirva en el cielo y en la tierra. Y la manera que te sirve en el cielo y en la tierra es de esta manera. Y si todavía por ahí tu momento, tu relación con Dios, tu fe no está para ofrendar, entonces no ofrendes. Pero si vas a ofrendar, es por este camino. ¿Amén? Entonces vas a ofrendar, tomá tu sobre, como yo tengo los míos, poné tu ofrenda adentro, yo ya lo hice, y decirle al Señor, Señor, esto es para vos. Y mis hermanos, esto tiene que ver con Dios. Y escúcheme, también tiene que ver conmigo. Esto te adora y esto me forma. En el nombre de Jesús. ¿Amén? Y cuando estés listo, con fe, creciendo que lo que siembro va a dar cosecha. Entonces, mientras alabamos a Dios, ofrendamos. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús Bueno y hermoso Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Tan glorioso Eres Jesús Es tu poder Fui tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento Y nos dio libertad Le doy gloria, gloria Le doy gloria, gloria Le doy gloria, gloria A ti Jesús Le doy gloria, gloria Le doy gloria, gloria Le doy gloria, gloria A ti Jesús Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Le doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Amén 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 Así que ese nivel de confianza tenía el rey Artarjerges, que en ese momento era uno de los reyes más fuertes del mundo. Y tenía a este hijo de Dios de copero. Le servía la copa, la probaba y se la servía. Era su hombre de confianza, su secretario personal, su ayudante. Era aquel a quien el rey lo mantenía en su círculo más íntimo. Formaba parte de la relación con la familia del rey. Tenía contacto con la reina, con los príncipes. Era su hombre de confianza. No era su secretario, era más que su secretario. No era el tipo que le llevaba la agenda, era el tipo que le guardaba la vida. No velaba por la actividad del rey, velaba por la vida del rey. Así que esa posición tiene enemías. Él está, fue llevado a ese lugar como esclavo. Y fíjense cómo a veces uno cree que las situaciones de esclavitud y de opresión, a veces tenés la sensación que van a durar para siempre. Sin embargo, Dios puede hacer así y pasarte de esclavo, de exiliado, a copero del rey más importante del mundo. En un momento. Él es el señor de la historia. Lo voy a decir de nuevo. Es el señor de la historia. La voy a decir otra vez. Usted necesita escucharlo. Es el señor de la historia. Y en todo el poder, Dios puede alterar la agenda y las cosas en la vida de cualquier persona que se consagra. Y allí está enemías. Y entonces, él tiene ahí un escriba que escribe este libro. Y cuenta que estaba en Susa, que era la capital del reino. Y entonces, uno de los hermanos de enemías que se llamaba Nani, con alguna gente de Judá, cayó de visita allí. Y entonces, le pregunté por los judíos que habían escapado cuando Israel había sido atacado, cuando Jerusalén había sido escapado y se habían quedado allí en la ciudad en cautividad. Y le pregunté a la gente, dice, enemías, por la ciudad de Jerusalén. Y el versículo 3 dice, y ellos me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén caído, sus puertas las prendieron fuego. La ciudad santa tiene los muros caídos y las puertas prendidas fuego. No tiene defensa y está abierta al ataque del enemigo. Como estaba la ciudad santa, sin defensa y expuesta al ataque del enemigo. Bueno, ayúdenme a predicar esta noche y esto dígaselo al de al lado, porque esta parte le tiene que quedar grabada. Cuando uno está en opresión, estás sin defensa, abierto a los ataques del enemigo. Esto es la acción del infierno. Y entonces, enemías dice, bueno, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, lloré, hice un duelo por algunos días. Ayuné, oré delante del Dios de los cielos y dije, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso, dijo Neemías, los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos, preceptos, que diste a Moisés tu siervo, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si ustedes pecan, yo los dispersaré por los pueblos, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque la dispersión fuera hasta el extremo, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos. Dios, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y el capítulo 2 dice que Enemías fue a hablar con el rey y le dijo, déjame ir a ayudar a mi pueblo. Y le pide al rey que había destruido Jerusalén, que lo deje ir a reconstruir Jerusalén. Y era una charla peligrosa por varias cosas. Primero porque el rey lo consideraba de su hombre de confianza y Enemías le estaba diciendo, quiero renunciar al trabajo. Era un refugiado, un expatriado, parte de un pueblo cautivo y había ascendido hasta esa posición de suma confianza. Y ahora esta persona que había sido beneficiada con semejante cargo está diciendole al rey, quiero renunciar, no quiero trabajar más para vos. Una charla peligrosa. No es el tipo de cosas que se le dicen al hombre más poderoso del mundo. Pero además es una charla peligrosa porque le está diciendo al rey, y además de que quiero renunciar, te cuento, quiero renunciar porque quiero ir a la ciudad que vos destruiste y reconstruirla. Ahí abajo hay un subtítulo que dice, quiero ayudar a tus enemigos. Porque, ustedes qué piensan, si alguien destruye tu ciudad en el futuro, esa persona te cae bien o mal. Así que el rey no sabría muy bien qué ambiente había con él en Jerusalén, pero podía suponerlo fácilmente, que era gente donde no le ponía me gusta a su Facebook. Así que fácilmente se daba cuenta que... Así que imagínense la charla que tenía, que por qué enemías hora, diciendo al Señor te pido por favor que estés atento a esta oración, porque estoy por ir a tener una charla que necesito tu mano sobre mí, tu gracia. Por eso, por favor, te pido que tengas los oídos atentos a lo que te voy a pedir ahora. Ahora, uno sabe que Dios lo escucha siempre, pero cuando la cosa es muy trascendente, uno hace este tipo de oraciones. Señor, por favor, escúchame. Bueno, ya sé que me escuchás, pero de verdad. No, bueno, sí, sí, sé que de verdad me escuchás siempre, pero en serio, en serio. Y es como esas cosas redundantes. ¿Qué nos hace orar de esa manera? ¿Qué es lo que hace que alguien ore de esa forma? Bueno, se llama carga. La carga es lo que nos hace orar de esa manera. Una carga es lo que nos mueve a dar esos pasos. Una carga es cuando algo aparece generando un peso en nuestra alma, en nuestro corazón, que nos impide permanecer en el lugar donde estamos. ¿Sí? Eso es una carga. Es un peso que aparece sobre tu vida, sobre mi vida, sobre tu alma, sobre tu alma, con una presión tan fuerte que no te permite no hacer algo. Es moverte de alguna manera o morir aplastado. A las cargas hay solamente estas respuestas. O me muevo o quedo aplastado. Cuando una persona no está sana, permite que las cargas permanezcan tanto tiempo sobre su vida que logran ahogarlo y eventualmente meterlo en una depresión de la que después es difícil salir. Pero la reacción que nosotros debemos tener, la reacción que Dios espera, una reacción sana es cuando una carga está sobre tu vida, móvete. No dejes que te aplaste. Móvete. Uno está dispuesto a arriesgar en función de esa carga que recibe. Y cuánto uno está dispuesto a arriesgar tiene que ver con cuánto ama aquello que generó la carga. Hay una relación directa y una regla ahí de tres simples, una relación directa entre cuánto estaré dispuesto a esforzarme o arriesgar o cuánto yo me moveré de donde estoy. Bueno, tiene que ver en función de cuánto amo aquello que me está cargando. Es cuánto amor tengo por ese peso que acaba de aparecer en mi alma. Y entonces, esta relación es directa. Cuando amo algo profundamente, me entero cuán real es ese amor. Cuando me entero que a eso que amo le pasa algo y se vuelve paso del amor a la carga. ¿Cuánta carga? Y en función de cuánto amor hay por eso. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tus hijos? Bueno, está directamente relacionado a cuánto los amas. ¿Y qué nivel de sacrificio harías por otro? Bueno, depende el amor que hay en juego. ¿Y hasta dónde iría? ¿Y cuánto renunciaría a algo? Yo estaría dispuesto a humillarme hasta dónde. Bueno, está muy vinculado con cuánto hay de esto. ¿Cuánto amor hay en juego? La cantidad de amor define el nivel de sacrificio. ¿Sí? El volumen de amor involucrado va a definir el nivel de entrega. Esto es lo que le está pasando a Anemías. Ama a Jerusalén. Ama a su pueblo. Y aparte, déjeme decirle algo. Ama a Dios. Entonces, el amor es un elemento que tiene que ver con lo que me preocupa. Pero déjenme decirles también que hay preocupaciones que toman una dimensión más grande cuando nuestro amor con Dios es más intenso. Bueno, esta mañana estaba charlando con el pastor Miguel, ¿no? Y entonces nos íbamos a juntar ese jueves a la noche. Y él me escribió que no podía, qué sé yo. Y le digo, ¿qué te pasó? No me dice, no. Me dice, estaba en la cárcel. Se dio una situación y me llamaron y me fui hasta la cárcel. Y después el viernes fuimos y fueron a servirle, ¿no? A la gente, el café y toda la cosa. ¿Por qué alguien dejaría la familia un día de noche para ir a ayudar a gente que está castigada? De la cual no hay que evaluar si tiene mala conducta. O sea, está evaluado, está preso. ¿Por qué alguien haría eso? ¿O lo sugieres? Miren lo sugieres que están esta noche. Están los que están acá y hay algunos afuera. ¿Qué es lo que haría que alguien, en vez de quedarse hoy, que yo, viendo un partido en la casa, saben que hoy jugaba el Barcelona de Boedo, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hace que alguien, en vez de quedarse viendo un partido, conmigo en la casa o disfrutando o tomando un mate, se levante y diga, me voy a lavar el baño de la iglesia? Me voy a dar un gusto. Voy a ir y voy a pararme en el playón a acomodar autos. Y además a soportar a algunos hermanos que se van a enojar porque les pedí que estacionen bien. Yo sé que ustedes no lo hacen, son dos de la mañana. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que alguien hace eso? Bueno, debe haber, en esta gente rara que vino esta noche, algún nivel de amor hacia la iglesia, pero también hay alguna situación de amor hacia Dios. Entonces, este elemento no tiene una sola fuente. Pero cuanto más hay, más carga hay. Más entrega se genera y eso genera más movimiento. Así que si uno, por ejemplo, alimenta el amor que siente por los hijos, con el amor que siente por Dios, el movimiento va a ser mayor. Si uno, por el amor que siente por un cónyuge, por un padre, por un hijo, por un amigo, por una amiga, por un hermano, además del amor natural que yo siento hacia ellos, además profundizo mi amor con Dios, entonces la fuente del amor, la provisión, el volumen de amor aumenta irremediablemente, aumenta el tamaño de la carga y eso aumenta el nivel de entrega. Entonces, ¿cuánto sacrificio haré en función de cuánto amor hay en juego? Así que si uno solamente se mantiene en el amor natural, el sacrificio tiene un tamaño. Y si uno lo alimenta con el amor de Dios, aumenta. La palabra dice así, Efesios capítulo 5 dice, someteos unos a los otros, hablando del matrimonio. ¿Cuánta gente casada hay acá? Levanten las manos que están casadas, levántenla con orgullo. ¿Está bien? Entonces dice así la Biblia, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios y dice que todo eso es por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque el sometimiento mutuo, el que se practica solamente con mi propia voluntad, tiene un tamaño. Pero si yo lo incremento con mi relación con Dios, entonces el nivel de sacrificio, de entrega que estoy dispuesto a hacer, va a aumentar. ¿Cuántos me están entendiendo hasta acá esta noche? ¿Está bien? Estamos aquí. Bueno, esto es lo que le está pasando a Anemías. Se le juntó el amor que sentía con Dios con el amor que sentía con Jerusalén. Y se le hizo un paquetón que no lo dejó estar tranquilo. No lo dejó permanecer en el lugar que estaba. No lo dejó permanecer en paz. No le permitió quedarse con uno de los mejores trabajos del mundo. Y le generó renunciar a uno de los mejores trabajos del mundo y embarcarse en recontrarre, supercomplicarse la vida, en ir a arreglar y restaurar una ciudad que no tenía defensa y que tenía las puertas quemadas. Sus entradas estaban abiertas y sus defensas estaban bajas. ¿Por qué alguien haría algo así? Ahí está la oración de Anemías. Señor, acuérdate de lo que dijiste. Que si nosotros hacemos macanas y terminamos dispersados, vos por el amor que tenés, si te amamos y guardamos tus mandamientos, nos vas a volver a juntar y entonces vas a hacer esa cosa de restauración que haces vos. Así que te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a esta oración que estoy haciendo. Además te pido que me concedas éxito en la charla que voy a tener. ¿Vieron que Anemías no le pregunta a Dios, debería yo hacer esto? No hay un instante de Anemías diciéndole a Dios, Señor, ¿vos qué opinás? ¿Renuncio? No está esa oración. No hay un segundo de oración con Anemías diciendo, Señor, estoy bien orientado, ¿no? No hay un momento que Anemías se agarra y dice, voy a pedir una confirmación, no pido una entrevista con el pastor, no, nada. La carga manda. Y esta es la segunda cosa que quiero que me ayudes a predicar esta noche. Y se lo diga mirándolo fijamente al de al lado, que se le metan en la cabecita. La carga manda. Manda, mis hermanos. La carga manda. Y si uno no reacciona a determinadas cosas, quizás es porque no está la carga. ¿Cuánto ama un padre a un hijo? ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, el nivel de renuncia que esté dispuesto a hacer me va a hablar del nivel de carga que tiene. Ahí uno incurre en todo tipo de injusticias. Y rompe todos los merecimientos. Ahí uno agarra y dice, pero yo trabajé toda la vida y no me merezco esto, no tengo que andar ayudando a mi hijo, ¿qué se le ocurrió tener siete hijos? Y le dije que pare en el cuarto y ahora no puede comprar los pañales. Y después que termina de hacer la catarsis, vas y compras los pañales. ¿Por qué? Porque las cargas mandan. Aunque termines haciendo cosas injustas para tu propia vida. Y el tamaño de la carga está relacionado con el tamaño, con el volumen de amor involucrado. Y eso determina el tamaño de la entrega. ¿Cuánto te vas a postergar? Bueno, en función de cuánto amor haya en juego. Esta es la verdad. ¿Y cuánto yo me estaría dispuesto a jorobarme? Bueno, depende del tamaño del amor en juego. Ahora, a veces, no sé si a ustedes les pasa ahora a mí, a veces cuando pienso en estas cosas y pienso en algunas cosas en las que no reacciono, me pongo a pensar si por ahí no reacciono con algunas cosas porque quizás el volumen de amor está bajo. Quizás no salté con algunos temas porque por ahí el volumen de amor está bajo. Y si son cosas que tienen que ver con el prójimo, por ahí mi volumen de amor con el prójimo está bajo, bueno, tendré que hacer alguna cosa. Pero lo preocupante ahí es si mi volumen con mi señor está bajo. La verdad es que, para ser completamente sincero, o sea, lo quiero mucho al hombre de la garita, pero probablemente no le hubiera dado esa cantera. O sea, te lo comparto a mí como un tema de oración, ven que me está costando superarlo. Pero lo que pasa es que lo que te mueve es lo que te pasa con Dios, no con lo que te pasa con el otro. Hay un depósito de amor que debe estar lleno. Y cuando vas a Cristo, hola. Ese escalón es una tentación para los chicos, ¿no? Entonces debe estar lleno. Lo podés llenar solamente de amor humano o podés ir a buscar al divino. Y cuando no reaccionan algunas cosas, porque por ahí agarro y digo, bueno, no quizás, no amo, ¿no? A el grupo que está trabajando, preparando todo para los hermanos que vienen refugiados de Siria a vivir. O sea, Babi está aceleradísimo con el tema. El otro día lo escuchaba, se los comento ya que Babi no está, porque siempre hay que hablar del otro cuando no está. Digo, hablar bien del otro cuando no está. No, está reacelerado con el tema, ¿no? Y lo escuchaba esta semana y en un momento nos miraba, está apasionado. No puede ser porque ama esa gente, si no la vio nunca. Es lo que le pasa con Dios, lo que le llenó el balde. Se le llenó el balde por lo que le pasa con Cristo. Y además amará a esta gente sin verla, pero la mayor parte del balde no está lleno por el amor por esa gente. Está lleno por el amor con Cristo. ¿Sí? Entonces la responsabilidad es mantener el balde lleno, al borde. Para que se desborde cuando aparece el amor por el otro. Y eso te llena. Entonces vamos a hablar un cachito de este concepto en la familia. ¿Cuántos tienen familia acá? ¿Todos son hijos de alguien? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. ¿Cómo funciona el asunto en la familia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la mecánica de esto en la vida familiar? Bueno, es exactamente por este lado. Y probablemente de todos los lugares donde yo debería tener claro estas reglas matemáticas, es en la vida familiar, donde yo busco amar a Dios. El amor por Dios irremediablemente se tiene que traducir en un amor por mi familia. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mirá, una de las maneras que te des cuenta, si fulano de tal es un no, un siervo de Dios y puede servir a la familia de Dios, es cómo sirve a la familia propia. Pablo le da a Timoteo un test, dice, mirá, el test es este. Si el tipo atiende bien a su familia, quiere decir que va a atender bien a la familia de Dios. Lo cual quiere decir, si no atiende bien la casa, menos va a atender la familia de Dios. Por eso esa oración ridícula, evangélica, antibíblica, aunque muy evangélica, que dice, yo me ocupo del Señor y Él se ocupa de mis cosas. No sé en qué Biblia lo leyeron, debe ser en la de los testigos de Jehová. Porque en la palabra de Dios no está. En la palabra de Dios está justo al revés. Entonces, mi primer territorio de práctica es mi casa. Y a partir de eso, voy a la siguiente, a la más grande, a la familia de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que mi familia tienen que ser los singles? Bueno, no. ¿Mi familia tienen que ser los flanders, todos perfectos, a los besos? No, no estoy diciendo que todo tiene que ser perfecto, que tienen que andar corriendo. Estoy hablando de eso. Pero tengo que hablar, estoy hablando que el balance tiene que dar bien. ¿Y a dónde hacemos el test de balance? ¿Quién es el que tiene que dar el informe del balance familiar? Bueno, no el que quiere servir, sino el que vive con el que quiere servir. Hola, ¿están acá? ¿Cómo me entero yo? No, hace poco me pidieron que tome una responsabilidad más en la obra nacional. ¿Dónde es mi primer lugar de charla? En mi casa. A ver, si me están pidiendo esto, estoy por decir que no. A ver, no, ¿no? Por esto. ¿Por qué? Va a dañear mi tiempo familiar. Y uno de mis hijos me preguntó si no era una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Bueno, a mí una oportunidad es sentarme a jugar a la Play con vos. Eso es una oportunidad. Lo dejo ganar para firmar el autoestima. pero eso es una oportunidad una oportunidad es irnos al cine eso es una oportunidad lo otro es una carga, el laburo no es una oportunidad una oportunidad son otras cosas así que uno chequea ahí ¿quién es el que dice si somos buenos padres o si somos buenos hijos ¿a quién hay que preguntar? bueno, hay que preguntarte a vos me tienen que preguntar a mí y también medio que hay que chequear a los que viven con nosotros hay que preguntarle también a los que viven con nosotros entonces por ahí Sanchez está pensando si le preguntan a mi hijo como es muy mal llevado y es un chico, es buen chico lo único que como es tan demoniado y entonces por ahí nos va a decir algo que está bueno bueno, el solo hecho que alguien de mi casa no hable bien de mí ya me invita a un desafío de algo que tengo que mejorar y lo tengo que lograr mejorar y me tengo que plantear el desafío me tengo que meter en ese baile tengo que lograr encarar eso tengo que poder enfrentar la situación enfrentar el desafío y a menos que mi hijo, mi padre esté en alguna situación complicada que yo, está enfermo hay gente enferma de amargura hay gente enferma de odio hay gente enferma de muchas cosas a menos que sea una situación así será una voz a tomar en cuenta y si mi cónyuge habla mal de mí y no tiene razón bueno, igual es un tema a atender porque quiere decir que tengo un desafío a llevar adelante reparar algo que no funciona bien en mis relaciones familiares y si yo tengo razón bueno, sigue siendo un desafío pero si mi papá es malo malo, malo malo cacapís muy malo muy malo bueno, aunque fuera eso igual tengo ahí algo para resolver ¿y lo debo encarar o no? bueno todo en función la carga será en función de cuán lleno esté el balde y el balde estará tan lleno como entrega que esté practicando honra a tu padre y a tu madre primer mandamiento con promesa se te alargan los días y te va bien sea como sea tu padre y si no tiene nada por lo cual yo lo honre bueno, filipenses una cosa que merezca una alabanza en esa pensar y las otras 99 no pienses de verdad serán motivos de oración serán temas por los cuales orarán pero buscarás y buscarás y buscarás hasta que encuentres una y la práctica de la ley de la honra te va a ayudar a poder llenar tu balde y con el balde lleno mis hermanos se vive mejor cuando estás con el balde lleno del amor de Dios se vive mejor si yo lleno el balde del amor de Dios Dios lo toca al otro y cambia no sé a veces sí a veces no a veces el otro no cambia pero yo cambio yo me voy a dormir vivo diferente de hecho termino siendo diferente y se vive mejor así perdonando ¿hasta dónde iría en el camino del perdón? bueno otra vez depende cómo esté el balde el asunto es si eso me define ahora escúchame por las dudas si cada vez que yo voy a hablar no sé con mi hijo me martiza los dedos ¿qué tengo que hacer? bueno perdonarlo bendecirlo y sacar los dedos ¿sí? ¿está bien? ¿me sigue? si estás viviendo una situación de violencia familiar no debes permitirlo no debes admitirlo no debes convivir con la violencia tenés que salirte de esa situación pero te sugiero que no odies al otro porque te va a hacer mal a vos aunque el otro se merezca que lo odie humanamente hablando pero si vos practicas el odio te va a hacer mal a vos así que perdonalo bendecilo y sacá los dedos no está bueno que te martillen los dedos pero yo soy de Cristo bueno en ningún lado de la Biblia dice que por ser de Cristo seamos nabos entonces usted saque los dedos no deje que le peguen todo el tiempo sálgase ahí sálgase sin rencor sin odio sin amargura sin violencia pero no siga dejando los dedos si tenés una relación familiar en algún punto que te hace daño que es destructiva amalo bendecilo mantenete abierto a que mañana Dios te llame a hacer algo pero sacá los dedos cada vez que estoy con mi mamá me dice vos sí que me hiciste doler desde que te parí lo único que me has hecho es doler cada vez que te miro me tengo que tomar una vallafirina y ahí empieza el discurso bueno amá a tu mamá bendecila perdónala honrala y mándale un mail no la llames por teléfono ¿está bien? ¿me sigue? ¿por qué? porque si yo no hago esas acciones este balde se vacía y si se me vacía el balde las posibilidades de que yo termine pecando son muy altas y la verdad que sería una matemática bastante diabólica que encima que me lastimaron termine descalificado delante de Dios mientras que si yo lleno el balde hacia mi mamá en este caso con el amor de Dios seré merecedor según la palabra de doble honra ¿cuántos quieren doble honra? haga lo ilógico así que ame entréguese y muévase y esta es nuestra tercera cosa está mucho así que no sé quién le está predicando pero dale el tercer punto del sermón ame predicale dale ayudale ame ¿sí? entréguese y muévase ¿sí? ¿está bien? buscate a alguien más por la duda que no haya entendido ame ¿sí? entréguese y muévase esto es la materia básica para la intercesión en todos lados particularmente en la familia de acá sale la materia para batallar por nuestras casas ahora nadie quiere convivir con la lucha salvo aquellos que tienen un llamado a la intercesión o a la guerra espiritual la mayoría de las personas no disfrutan las batallas las esquivan salvo aquellos que son guerreros de oración los guerreros de oración son gente rara necesita las batallas y si se le acaban las propias salen a pedir prestadas esos son los intercesores ¿cuál es el peor estado del intercesor? la tranquilidad ese es su peor momento así que si su vida no tiene ninguna batalla sale a otro a preguntarle chete necesitas que ore por algo hay un demonio con el que me tenga que pelear un problema no lo querés compartir por ahí vos pensás que mirá como me ama no, no lo que pasa es que no puede estar tranquilo y si se le acabaron sus peleas te pide prestadas las tuyas eso es un intercesor no puede quedar tranquilo esto que estamos diciendo esta noche se aplica a cualquier cosa pero en la vida familiar es la regla si el balde está lleno el nivel de entrega va a provocar el movimiento que haga falta incluido tener las batallas que tenga que tener uno se volverá un intercesor de su familia en función de la cantidad de amor que tenga en el balde de la cantidad de entrega personal y de cuán dispuesto esté a moverme eso me llevará a ser un intercesor por mi familia ahora si yo permito que la amargura me gane y me lleve al terreno de la depresión mi balde se vacía y no se genera la suficiente carga que genere movimiento así que un intercesor ¿cuántos tienen familia? ¿cuántos quieren ser intercesores de su casa esta noche? empieza todo acá en que el balde esté lleno en que vos tengas el balde lleno lleno del amor de Dios que la provisión que tu depósito de amor esté lleno que tu amor por Dios esté intenso y tu amor por tu casa esté intenso ese balde esté lleno ¿cuánto del balde es amor por Dios y cuánto es amor por la familia? bueno los porcentajes varían y vos manejalo como quieras pero tenelo lleno tenelo lleno no hay no hay manera que a mí naturalmente me surja que una buena temporada en mi vida sería andar a las tropas con el infierno si no soy movido a la línea de batalla por lo que me pasa adentro lo que me pasa adentro me lleva a la línea de batalla así que cuando uno tiene la familia atacada lo primero que busca es llenarse del amor de Dios no si yo estoy bajo ataque necesito armas exactamente las armas de nuestra milicia no son carnales son poderosas en Dios para derribar las fortalezas y el arma más agresiva que nosotros tenemos contra el infierno es el amor el amor de Dios por nosotros que ha sido derramado en nuestros corazones y a partir de ahí lo que nosotros derramamos y practicamos en la vida y los corazones de otros ¿cuántos me están siguiendo esta noche? es por ahí entonces ¿cuántos tienen una preocupación en su casa? quiero que cheques ahora si tu nivel de amor por esa persona está intenso o está bajo porque tu victoria está atada a la intensidad de ese amor si el enojo te está ganando tu balde se vacía si tu bronca porque por ahí miras a tu hijo o a tu padre decís no, no yo estoy preocupado pero la verdad que también él solo se metió en esto y otra vez o mi hija está porque no me da bolilla si me hiciera caso si te gana el enojo el balde se te vacía si se te vacía el balde tu capacidad de guerra baja también porque tu arma uno es el depósito de tu amor por Dios y a partir de ahí por el otro empezando por los de tu casa pero si el juicio le gana a la misericordia tu efectividad como guerrero es menor si la condena le gana al amor tu capacidad como guerrero es menor si tener razón le gana al amor tu capacidad como guerrero es menor yo no estoy diciendo que neguemos la realidad estoy diciendo que mires a tu hijo en una crisis y digas ahí está mi hijo está en una crisis metió la gamba le dije que no vaya por ahí fue igual le dije que no haga esto lo hizo igual no me hizo caso y se metió en este baile por no seguir mi consejo por infiel por rebelde todo lo que vos quieras y haces el cuadro y haces el diagnóstico y tenés razón una vez que terminás te vas delante de Dios y le decís lo que pasa es que estoy acá porque lo amo lo amo estoy dispuesto a pelear por él se me generó una carga lo amo el amor le tiene que ganar el enojo lo amo y porque lo amo estoy dispuesto a entregarme y a causa de esa entrega papás de ¿cuántos tienen hijos de 18 para abajo? pónganse de pie por favor esta gente necesita nuestra intersección como amás a tus hijos estás dispuesto a complicarte complicarse permitan que les diga con todo amor complicarse es que si tu hijo está en un mal momento ayudarlo que si está en una crisis en el colegio y no sé para atrás con la nota y vos le dijiste ayudarlo y si está en medio de una situación de plena adolescencia y hace todo al revés que lo que le decís ayudarlo y tenerle paciencia eso también pero dejéme decirles que también complicarle es cuando está tranquilo pero vos lo ves que hay cosas que no cierran complicarse a veces es alterar la tranquilidad con tal de ayudarlo ¿sí? permítanme compartirles algo de mi familia tomen asiento si quieren aprovechando que esto no lo estamos transmitiendo ¿no? ok uno de mis hijos en un momento de su adolescencia viene un día Marisa y me dice nuestro hijo es demasiado bueno es que si no es genial y me dijo no, no es genial a mi Marisa me ha hecho muy bien pero en general me di cuenta después él vino y me dijo no, no está bueno pero ¿cómo no va a estar bueno? está buenísimo no, no está bueno él en este momento me dice te tendría que estar desafiando tendría que discutirte más tendría que pelearse un poco más por vos es demasiado y vos que me decís no, tenemos que armar un plan para ayudarlo con esto o sea, vos me estás diciendo que le vamos a proponer que me rompa la pasión claro digo ¿y cuál sería la ventaja de que en un momento de tranquilidad yo en vez de disfrutar la tranquilidad prefiriera presionarlo para que me pelee y entonces Mari me dijo ¿y dónde es tu idea que aprenda a pelear? en la calle ahí te lo van a lastimar y dice acá no lo vamos a lastimar y entonces empezamos un plan de hincharlo lo suficiente hasta que lo hacíamos saltar después él ya le salía espontáneamente y le siguió saliendo de hecho ha sido como un curso que todavía no lo terminó pero bueno y yo la verdad es que Mari me metía muchas veces Marisa me metió con mis hijos en esas charlas y yo salía de las charlas y me iba a orar y decir señor no le entiendo a esta mujer o sea para mí que algo le pasó en la enfermedad alguna cosa quedó fallada porque me venía con cosas que iban totalmente en contra de lo que a mí naturalmente me salía ¿dónde va a aprender tu hijo Pelín? ¿dónde va a aprender tu hija a desafiar a alguien? ¿dónde sería el lugar donde tu hijo aprende a defender sus ideas eventualmente discutiendo fuerte en el roca en el 79 en el colegio ¿dónde es el lugar donde se practica por ejemplo aprender a discutir sin agredir dónde sería ese curso ¿dónde se hace? en tu casa si tu hijo se saltó a la materia tenés que ayudarlo a que la comience ya en realidad si lográs que la comience tipo a los 8 años 9 te conviene igual son varios la idea son varios niveles hay discusiones de los 9 hay discusiones de los 14 y hay discusiones de los 18 y hay que tenerlas todas y si tu hijo no las propone no es que no las tiene es que no las dice ayúdalo que las diga y si él no lo habla háblalo si cuando viene con alguna idea un poco fuera de o sea con una cansada quiero decir ¿no? si cuando viene con alguna cosa así tu respuesta es ay mi amor siempre como te amo pero que biblioteca acabas de decir probablemente la siguiente vez se calle y siempre tu mejor negocio es saber lo que está en el corazón de tu hijo o de tu hija tengo una sensación como que los adolescentes me aman vamos a nivelar pero no le creas todo porque ve la vida desde ahí y son más las cosas que todavía no ve que las que ve pero si nosotros no tenemos la capacidad de ampliarles la visión siempre van a pensar que todo el asunto es que vos no lo entendés y a veces no es que los padres no lo entienden a veces es que ven otras cosas y las decimos de formas incorrectas ¿no? queremos que nuestro hijo aprenda el respeto ¿y cómo lo hacemos? cuando tengas tu casa hacé lo que quieras pero acá respetanos acto seguido lo sentás y decís cuida la casa que es tuya ¿no? hacemos esas cosas ¿o no? y entonces tu hijo se va con un principio esquizofrenia al cuarto diciendo ¿es mía o no es mía? ¿sí? no me mientas rin, rin decirle a la abuela que no estoy no es que solo nosotros tenemos que tener paciencia ellos también ¿sí? no es una cosa solo entonces ¿por qué uno estaría dispuesto a complicarse? ¿sí? en función de esto depende cuánto hay dentro del banco ¿me siguen? depende cuánto hay adentro del banco si el banco está abajo entonces mi devoción por el otro baja y mi decisión de complicarme baja también entonces ¿cuánto yo guerrería por mi casa y cuán dispuesto estoy a complicarme por mi hogar en función de lo que tenga dentro del banco entonces te invito otra vez esta noche que pienses en situaciones de tensión en tu familia te invito que esta noche pienses en cosas que te preocupan de tus hijos de tus padres de tus hermanos de tus nietos puntos de desencuentro cosas que demandan oración y quiero pedirte que elijas una y una vez que la tengas elegida quiero invitarte que donde estás te pongas de pie amar al otro no es hacer todo lo que el otro quiere a veces eso es lo que el otro pide si me amás vas a hacer esto y esto y te da la receta no a veces amar no es hacer lo que el otro pide es hacer lo que el otro necesita a veces el otro necesita que te plantes pero no porque te enojas sino porque lo amás a veces hay que plantarse a causa del amor a veces hay que ser firme a causa del amor a veces a causa del amor que uno siente por su cónyuge por su padre por su hijo por su hermano a veces hay que ser firme es como decir te amo tanto que estaría dispuesto a complicarme a discutir a causa de cuánto te amo yo discutiría con vos porque saben yo no discuto nada con la gente que no me importa tipo que te pasa por el auto y te dice cualquier cosa no importa para en el siguiente semáforo y te dice nos tomamos un café y discutimos la maniobra que acabas de hacer tenés razón y discutamos pero si doblé mal y raspe a uno que amo no, no sentémonos sentémonos y resolvámoslo ¿qué es lo que me hace parar? ¿cuánto te mueve? y depende de esto entonces lo que te hizo parar esta noche te invito a que cierres tus ojos donde estás y pienses en la persona con la que tenés esa distancia o con la que tenés esa tensión ese con el cual tu papá tu hijo lo que sea con el cual en esta noche vos tenés esa carga la relación no está donde debe estar esto no está fluyendo bajo la voluntad de Dios la cosa no está saliendo no es que estás peleado ni nada por ahí sí pero no sé ni siquiera falta que esté peleado que no le hablo pero la cosa no está fluyendo como yo creo que Dios quiere te invito a esta noche que empecemos por el comienzo quiero invitarte que te paraste porque algo te carga aun si la persona te está lastimando algo te pasa por eso te paraste quiero invitarte que levantes tus manos a Dios y le hables al Señor y le digas lo amo vamos a llenar el balde en esta noche entonces nosotros en estas situaciones tenemos tantas palabras que vacían el balde vamos a llenarlo esta noche nuestros oídos el aire el infierno el otro escucha tantas veces declaraciones que arruinan el plan de Dios el otro nuestros oídos nuestra alma nuestra cabeza escucha tantas veces frases y declaraciones que van en contra de esto que estamos diciendo esta noche pero te invito a que levantes tus manos al cielo y lo declares Señor me paré porque a mi esposa a mi papá a mi hermano a mi hijo a mi hija lo amo lo amo y te invito que se lo digas a Dios y lo declares es más te invito que lo declares de una manera que tus oídos lo escuchan que ya deben haber escuchado bastantes veces otras cosas te invito que lo nombres con nombre delante de Dios y le digas Señor yo a mi viejo lo amo lo amo estoy parado porque lo amo o si no lo amara ni me paro pero la verdad que lo que pasa es que lo amo lo amo Señor quiero confesar esto por más tensión que haya y por más conflicto yo estoy de pie esta noche porque lo amo la amo esto me puso de pie esta noche en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús estoy parado porque la amo estoy de pie porque lo amo eso me hizo parar esta noche en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cuántos quieren tener victoria esta noche entonces vamos a caminar con Cristo alza tus manos a Dios y da un paso más y decirle Señor la bendigo lo bendigo y nombralo delante de Dios bendigo mi padre en esta noche bendigo mi madre bendigo mi hermano mi cónyuge la bendigo Señor bendigo su vida bendigo su entrar su salir la bendigo oro que tu gracia lo alcance lo cubra Señor en el nombre de Jesús estoy de pie porque me preocupa porque la amo porque lo amo y además Señor en esta noche doy un paso más la bendigo lo bendigo en el nombre de Jesús hablo bien de él hablo bien de ella adelante tu presencia Señor y en el nombre de Cristo oro que le pasen cosas buenas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y te invito que lo declares de una forma audible que el infierno te escuche esta noche que vos te paraste y saliste en un punto contrario a la propuesta del diablo lo amo la amo lo bendigo estoy parado por esto y es más oro esta noche que le vaya bien en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús pero mis hermanos lo sobrenatural cambia las cosas Señor creo que mis fuerzas acá no alcanzan la verdad es que lo primero que me paró esta noche es lo que me hizo sentarme en este lugar te amo a ti Señor tú eres mi fuente tú eres mi fuente Señor el amor que siento por vos Jesús me trajo acá esta noche lo que me pasa con vos Señor me sentó acá esta noche y el amor por el otro me puso de pie pero todo arrancó acá te amo Señor te amo y si esto es verdad decíselo te amo Señor amo amo estar contigo amo tu nombre Señor en el nombre de Jesús y además creo que tú me amas Señor y oro Señor que tu amor se derrame sobre tu vida sobre mi vida en el nombre de Jesús de manera que el depósito se llene en el nombre de Jesús que se llene en esta noche en el nombre de Jesús te amo Señor y amo todo lo que vos amas en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y no importa cuántas veces el otro se equivocara me volvería a parar porque te amo Señor te amo amo tu nombre amo tu vida amo caminar contigo Señor y de ahí me viene la fuente la provisión que me hace seguir amando al otro renovando la esperanza en el nombre de Jesús batallando a favor de él en el nombre de Jesús así que Señor poné tu amor en mi corazón te animás a esa oración y te digo una cosa recibilo deja que Dios lo ponga Señor recibo tu amor en mi corazón un amor nuevo por mis hijos por mis padres por mis cónyuges por mis hermanos por los de mi casa recibo un amor nuevo Señor en el nombre de Jesús un amor nuevo en el nombre de Jesús recibilo recibí del cielo esta noche un amor nuevo que en tu balde no haya ningún rencor afuera eso en el nombre de Jesús sé libre de toda amargura de todo rencor esta noche elegí perdonar no es que el otro lo merezca es que vos estás eligiendo caminar de otra manera en el nombre de Jesús recibí del amor de Dios da perdón esta noche que tu comunión con Dios aumente no tengas nada de más en el nombre de Jesús Señor amo a mi padre amo a mi madre la bendigo recibo un amor nuevo por mis padres amo a mis hijos Señor los bendigo recibo un amor nuevo por mis hijos amo a mi cónyuge Señor lo bendigo recibo un amor nuevo por mi cónyuge amo a mi hermano a mi hermana los bendigo recibo un amor nuevo por mi hermano por mi hermana en el nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén levanta una vez manos una vez más tus manos a Dios Señor estas manos son para bendecir la gente que ama y ahora te invito que gires tus manos hacia tu casa hacia donde sea que vivas a donde vivan tus hijos tus padres mi hermano así con el balde lleno te invito a esta oración quiero pedirte quiero invitarte desafiarte que le digas al diablo no toques ahí no toques en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el medio de esto no te metas en el nombre de Jesús no toques en el nombre de Jesús abrí tu boca y que la obra del infierno lo que se metió ahí en el medio se caiga esta noche abrí tu boca en el nombre de Jesús hablale al infierno esta es la oración diablo afuera en el nombre de Jesús diablo te reprendo en el nombre de Jesús y te digo infierno te digo diablo saca tus manos de ahí no toques en el nombre de Jesús soltá ahora en el nombre de Cristo no toques no toques a mi familia no toques mis padres no toques mis hijos no toques mi esposa mi marido no toques mi hermano no es tuyo me lo encargó el Espíritu Santo estoy parado en la brecha a favor a favor de ellos diciendo declarando en la presencia de Dios los amo y al infierno le digo salí de ahí en esta noche en el nombre de Jesús no toques te reprendo en el nombre de Jesús toda obra de separación toda obra de conflicto te reprendo en el nombre de Jesús y te ordeno que retrocedas no importa cuan viejo fuera en el nombre de Jesús que se seque ahora y se caiga la obra del infierno al infierno le digo esta noche no toques salí de ahí soltá en el nombre de Jesús y correte ahora en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús toda atadura sobre mis hijos en el nombre de Jesús que se rompa en el nombre de Cristo toda atracción del infierno que eso se rompa ahora en el nombre de Jesús infierno retrocede no toques en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús soltá ahora mi hermano abrí tu boca y ordenale al infierno retroceder es la autoridad que Dios te dio así dijo Jesús les dio autoridad de hollar serpientes escorpiones toda fuerza del enemigo y nada te dañará así dice la palabra que vamos a expulsar las obras del infierno en el nombre de Cristo así dice segunda de Corintios las armas que Dios te dio para derribar lo que el enemigo levantó no toques en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no lo toques nunca más en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cuánto tiempo voy a orar cuántas veces voy a hacer la oración con el balde lleno todos los días hasta que vea surgir su gloria dice la palabra hasta que vea levantarse a Jehová dijo el profeta hasta que ponga sus promesas por obras dice Isaías 61 de día y de noche sobre tus muros he puesto a guardas que de día y de noche le recuerden a Dios sus promesas y le dicen al Señor no descanses hasta que tu promesa sea una obra de día y de noche en el nombre de Jesús hasta que lo vea llegar y voy a tener la constancia para eso depende tu balde cuántos oraron esta noche declarando amor sobre alguien con el que tienen tensión y algo pasó en su corazón cuánto les pasó esto esta noche cuántos bendijeron a alguien con el cual tienen tensión y se dieron cuenta que es muy difícil tenerle bronca a alguien por el cual orar y que ni siquiera las razones se importan porque te paras en otro lado te paras en Cristo y ahí las cosas se ven diferentes el apóstol Pablo dice nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo de ahí se determinan otras cosas todo todo pasa por como está el balde amén así que toma un pacto en esta noche sea un pacto con Dios mantendré mi balde lleno lleno mi vida llena llena del amor de Dios por todos pero comenzando por los de mi casa voy a orar por esto amando a mi familia y antes de poder hacer nada voy a comenzar por el lugar donde empiezan las cosas sobrenaturales en la presencia de Dios Señor amo a mi esposa la bendigo amo a mis hijos los bendigo en el nombre de Jesús y no sé cómo hacen ustedes pero lo que uno ama mucho no deja que nadie lo toque ¿vieron? ¿cuánto vamos a batallar? directamente relacionado con el tamaño del amor ¿amén? ahora ¿cuántos están siendo sus casas ahora? ¿sí? orás conmigo Señor ve delante ve delante ve delante y cuando yo llegue a casa tu presencia ya estoy ve delante ven conmigo Señor en el nombre de Jesús y te pido también que me cuides la espalda como promete la vida ve delante guarda mi espalda Señor que las puertas que están cerradas los cerrojos se rompan y se abran adelante mío y tú me cuides la espalda en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor oro por cada una de nuestras vidas y la mía que derrames una unción de guerreros que pelean por lo que aman y no retroceden y no sueltan y no abandonan en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no sé qué dice la iglesia pero digo amén y amén pues anda a tu casa y se va a bendición en el nombre de Jesús se va a bendición a tu casa